El equipo independiente femenil Y pues duré cerca de 4 o 5 meses Que pues prácticamente me aleje un poquito del fútbol Y la idea comenzó desde que las muchachas Que estaban participando conmigo en la liga nacional Con el equipo de reboceras Me estaban pues ahora si que animando Porque yo no hacía un equipo de fútbol O porque no tenía una escuela de fútbol femenil Y pues se me vino a la idea de reunirme con Sergio Zarate Para hacer independiente femenil Lo que ahora es el equipo Comenzamos con una base de 15 jugadoras Hoy en día ya contamos cerca de 40 Y los primeros partidos pues si Teníamos pequeños errores como todo Hemos ido mejorando en ese aspecto Y pues hemos tenido esa forma De recuperar lo que viene siendo el buen fútbol Y pues me siento contento Porque hoy en día las muchachas Han mostrado un buen nivel Empezamos con lo femenil Que es un área que no se ha Trabajado bien como debe ser Y que hay mucho potencial Desde jugadoras muy buenas Hasta gran cantidad de personas interesadas por el deporte Pese a ser un semestre activo Con diversos cotejos disputados Todos estos han sido de carácter amistoso Bueno, el... Si existen varias ligas por aquí regionales Que son organizadas por asociaciones civiles No son de federación Nos han invitado ya dos de ellas Pero los torneos se inician apenas en enero próximo Entonces estamos viendo si integramos en una liga Que está aquí en Pénjamo Y pues ahorita estamos trabajando Nada más con partidos amistosos Gracias a que el interés está... Es generalizado en todos lados Hay equipos en la región En Don Michoacán De hecho tenemos ahorita invitaciones Desde Morelia De Quiroga Para ir a jugar para allá Entonces sí creo que vamos a tomar por ahí las invitaciones Hemos jugado con equipos de Pénjamo De Uruguay Cuaro De Sináparo De... Pues de aquí de la región, ¿no? Que... Tienen muy buenos equipos Muy buenas jugadoras Y... Nada más hemos trabajado con un juego amistoso No tenemos ahorita nada oficial Pero esperamos ya Inicie el año con alguna liga que... Dicha situación no desanima al club Afirma su estratega Que los amistosos no tienen nada de ello Y apuntan a participar en una liga local o regional Mira, pues... Se llaman amistosos Pero... Porque no estamos en una liga, ¿no? Oficial Pero... Te diré que el nivel que se muestra Eh... Pues no tiene nada que ver con... Con un partido amistoso Porque... En sí los equipos rivales Eh... Como anteriormente lo dije Tienen muy buen nivel En esta región se... Se caracteriza por... Por grandes jugadoras Eh... Ahora que estoy participando En torneos Eh... Que vienen siendo relámpagos O a partidos amistosos He visto muy buen nivel Eh... Casi comparándolo con equipos Con los que nos enfrentamos En la liga nacional Entonces... Eh... Se dice carácter amistoso Pero... Pero en verdad sí son partidos muy... Muy buenos De buen nivel El objetivo para este escuadro Es claro Formar jugadoras E impulsar el fútbol femenil Mira el objetivo es Eh... Antes que nada Pues trabajar lo... Lo más profesional que se pueda Tenemos a Alfredo López Que él es el preparador físico Y... Pues aquí su servidor Eh... Yo también día con día me preparo Para que ellas tengan Una preparación Lo más profesional que se pueda Y buscar la manera De impulsar las hallas En esto que viene siendo el deporte Por ahí ya Próximamente Eh... Va a arrancar una Una liga local Que es un paso más grande Que estamos dando Porque Eh... El... El ya estar compitiendo En una liga En tener un objetivo Creo que es Pues más Motivación Más motivación Para Para las muchachas Y no nomás Para independientes Sino también para Los demás equipos Que se incorporen a la liga Seguir buscando Ese... Ese nivel Ese objetivo El... El... Si estamos participando Ya sea en esta liga Que se va a formar O... Nos han invitado A la liga de Pénjamo Entonces... Eh... Pues más que nada Buscar, ¿no? Buscar, ¿no? El tener campeonatos El que Que... Hablen... Pues bien, ¿no? Del equipo Eh... Yo pienso que Por sí solo, ¿no? Se da El... Hablar Y el decir, ¿no? De... De los equipos Con los resultados Entonces... Eh... Si hemos tenido Otivo partido Donde pues hemos perdido Hemos jugado Eh... Pues... Pésimo Y a veces hemos jugado Con un nivel sorprendente, ¿no? Entonces Mantener ese... Ese nivel positivo Y... Pues que las muchachas Sigan teniendo Pues esa preparación, ¿no? Que... Que se les está llevando a cabo Mmm... Mira, a largo plazo Pueden conseguir Como estamos hasta ahorita, ¿no? Seguir trabajando Seguir apoyando A las personas que Que quieren integrarse al equipo Eh... El objetivo, bueno Principal es Es la labor que se hace, ¿no? El... Yo creo que El fomentar el deporte En la... En la ciudad Es una De las principales Eh... Y causas que debemos De... De estar apoyando Porque Creo que de ahí Se pueden generar Buenos seres humanos Eh... Le tiramos al fútbol Porque pues es nuestra pasión ¿No? Es nuestro gusto Y en el aspecto Que sea femenil Bueno, porque No hay equipos que Eh... O no hay gran variedad De equipos aquí En la piedad Por lo menos O alguna organización O alguna organización O alguna, este... Eh... Ya sea municipal O organización municipal O civil Que esté apoyando El deporte Nosotros lo hacemos También, eh... Por un gusto Que se nos da Eh... El... El apoyar a las chicas Y, bueno, pues el objetivo Es, este... Generar mejores Fútbolistas Esperamos tener algún día Una visoría Profesional Eh... Por ahí ya tenemos Una invitación para Eh... Con la selección mexicana Esperamos que podamos A ir viendo a una A una jugadora Y vienen para Para Zamora A una gira A unos dos visores Entonces, por ahí Estamos invitados A... A ver cómo nos va Por otro lado El aspecto económico No es escalón Para la supervivencia De este conjunto Pues cuentan con Un apoyo mensual Que les permite Tener un cuerpo técnico E incluso Un equipo médico Bien, bien, bueno Eh... A las chicas se les apoya Con... Con lo que es El aspecto De uniformes De canchas De entrenadores Tienen preparador físico Tienen doctor Médico general Tienen terapeuta Eh... Todos ellos Eh... Se les tiene Su... Su... Su pago Algunos nos apoyan Por ejemplo El doctor Josué Ruiz Muy agradecidos con él Porque él nos apoya Eh... Roberto Carlos Ibarra Eh... Con su... Con su... Este empresa De... De... Terapeuta Él nos apoya También en ese aspecto Eh... Se les... No se les cobra Un peso A las integrantes Entonces Se les está financiando Por parte De Grupo Grau El equipo no es No es tan caro Como un equipo Baronil No viajamos tanto Creo que también Por eso Eh... Podemos apoyarlos De cierta manera Eh... Con lo indispensable No salimos fuera Eh... Muy seguido ¿De qué lo hacemos? Bueno Nos vamos aquí cerca Entonces es algo Que es eh... Es sustentable ¿No? No con el equipo No es autosustentable Pero no es tan caro Como un equipo Baronil Por ejemplo En cuestión profesional Pues si se requiere Una inversión De entre 30 Y 40 mil pesos En equipo Baronil Eh... Amateur Se requiere Unos 20 mil pesos Por lo menos Nosotros nada más Tenemos lo que es El gasto De la nómina De los internadores Y los requerimientos Que nos piden Los dueños de las canchas Que es El mantenimiento ¿No? Lo que son Fertilizantes Gasolina para la probadora Algunas de las nos piden redes Y por parte del municipio Pues nos apoya Por ahí Con canchas de internamiento Como es la cancha bicentenario Y... Y pues este Creo que es un aspecto Que... Que no nos pega tanto ¿No? No nos pega tanto Pero... Pues para eso Trabajamos Reporto Juan Luis Sánchez